¡Ayuda! ¡Mi hijo no puede respirar! Hay un aviso para su arresto. ¿Lo están buscando? Secuestró a su hijo. El señor Davis coincide como donante para su hijo. Lo llevaremos a Kidofan. No podemos. Es el único donante a kilómetros. Bain requiere el riñón. Lo lamento. No puedes negar al niño el trasplante. Sacrificarás a un niño para proteger tus estadísticas. Nuestras estadísticas. Chicago Mail. Episodio estreno. Jueves a las 20. Solo por Universal. ¡Gracias!